Es una de las pocas delegaciones donde todavía sus costumbres son una forma de vida que caracteriza a nuestra delegación. Como lo es la religión, el campo, el cuidado de animales, la agricultura, el comercio, sus bosques y su tradicional carnaval, así como muchas otras cosas más. Además de que en Milpalda hay lugares y cosas hermosas donde la gente que viene se puede divertir y conocer un poco de nuestra cultura y las cosas que sabemos hacer, tales como el tradicional mole de San Pedro a Tocpan, el Museo Cuartel Zapatista de San Pablo Estotepec, las iglesias de Villa Milpalda, la olla de piedra de San Antonio Tecomi, los ejidos de San Francisco Tecóxpa, el sembradío de papa, chicharo y nopal de San Lorenzo Tlacoyucat, el tradicional baile de ositos de San Jerónimo Meajatlán, la feria de globos de Cantoya en San Agustino Tenco, San Salvador Cuauhtenco se caracteriza por su siembra de forrajes, San Bartolomé Chico Mulco por su gran reserva ecológica, San Juan Tepenagüe por su fiesta patronal y el tejido de cintas, fajas y hayates en San Tana Tlacotenco, del cual les hablaremos en este video. Cuando el maguey se capa, se le quitan unas pencas, que son las que están en el corazón del maguey, entonces esas pencas son muy finas y el ixtle también es fino, entonces para que se obtenga el ixtle de la penca de maguey, se corta la penca y se pone a tostar en la lumbre. Esto es para que la fibra del maguey, lo que llamamos pellejito y la pulpa, eso cuando está en bruto, enguiche. Todos los campesinos aquí en San Tana Tlacotenco llevaban su ayate al campo, en eso llevaban su comida, sus utensilios de labranza, en todo eso llevaban su ayate. Las pencas se obtenían también cuando los señores, los tlachiqueros, iban a capar su maguey, lo que les llamaban capar el maguey. Capar el maguey era quitarle el corazón y dejar exactamente nada más a donde iban a raspar el maguey para sacar el aguamil. Entonces todas esas pencas que las quitaban, las aguardaban y se las daban a las señoras que hacían ayates. Anteriormente eran casi todos, desde San Pablo, Zutepec, San Pedro, San Lorenzo, Milpalta, todos los pueblos, inclusive. Principalmente este trabajo es para las mujeres, el trabajo de los ayates. Solamente las mujeres tenían esa paciencia, esa dedicación, la delicadeza para ir acomodando y lo porrido. Yo que tenga conocimiento, ningún hombre se dedicaba a hacer ayates. Porque además era también una forma de representar la feminidad en San Tana Tlacotenco. O sea que la persona que hacía ayates, la señora, es que era buena mujercita. Entonces un hombre no se podía dedicar a hacer ayates. El trabajo del hombre era ir a capar los magueyes, cortar las pencas. Incluso él tenía que exponer sus manos al jugo de la penca y él se podía enguillar y tenía que aguantarse, estar cortando. El trabajo diario de un hombre era en la mañana por el aguamil y otra vez en la tarde elaborar el pulpo. Cuando llevaban sus animales de carga, bueno, amarraban el ayate y lo ajustaban a lo que se llamaba fuste, uno de cada lado. Entonces un ayate de un lado y otro ayate del otro lado. Y ahí echaban sus cosas. Era algo así como la bolsa de mano de los campesinos y de las personas, de las señoras. Este lienzo se utilizaba principalmente para las labores del campo. Ese era su principal uso. El ayate se utilizaba en los tiempos de cosecha para piscar el maíz, la mazorca, e irlo echando dentro del ayate. Lo que pasa es que se estiran, o sea, con el tiempo se estiran. Pero como es nuevo, nuevo, ya tiene bastantes años, pero sigue siendo nuevo. Entonces no ha estirado. Más bien no ha sido usado. No ha sido usado. Sigue siendo nuevo. El otro uso era cuando tenían que salir a la calle a comprar o llevar algo, siempre era el ayate. Entonces iban al mercado, cuando era mucha la mercancía que tenían que transportar, bueno, se llevaban un ayate. Y cuando no, bueno, pues ya se llevaban una bolsa. El ayate, cuando es simplemente el puro lienzo, se llama ayate. Pero cuando se le amarra, el ayate ya se llama chiquipil. ¿Qué es lo que se llama chiquipil? Se sentaba la señora, se sentaba también este el niño y se ataba exactamente otra vez como chiquipil y ya se cargaban a la señora. La señora iba hincada dentro del ayate y ya con eso se transportaba también al baño. El ayatomáctle, que era un tamaño grande, el quimichayatl, que era un ayate pequeño, el ayapitzahuac, también era un ayate pequeño. Entonces todos estos nombres en náhuatl que tenían los ayates tenían un diferente fin. Los ayates grandes eran para cosas, obviamente para cargar cosas pesadas. Y los ayates pequeños, pues era también para cargar cosas más pequeñas, más livianas y que su transportación no fuera tan voluminosa. Yo sé que la gente ya no se dedica a hacer ayates porque ya no es costeable. Primero, porque también ya no hay materia prima, o sea que ya no hay pencas. Ya tlachiqueros ya casi no hay. Y los pocos magueyes que quedan, las personas que hacen barbacoa ya nada más están fijando hacia donde hay magueyes para ir a cortarles las pencas. Entonces la gente ha optado por tirar mejor los magueyes o ya no cultivarlos. Antes los magueyes servían como lindero entre una milpa y otra, lo que antes se le llamaba el páncleo. Entonces entre una milpa y otra habían dos hileras de magueyes, una que pertenecía a un dueño y el otro que pertenecía al otro dueño. Entonces ahora ya optaron por tirar los magueyes, mejor poner una cerca y quitarse de problemas. El urdir es acomodar las tiras, digo los hilos, en el telar rústico. Se acomodaban 52 pares de hilos. Esos 52 pares significan que es el siglo azteca. Entonces un ayate está dividido en dos lienzos para formar un cuadrado. Un lienzo rectangular y el otro lienzo rectangular se unían y formaban un cuadrado. Cada lienzo tenía 52 pares de hilos o tiene 52 pares de hilos. Cada 52 pares significaban un siglo azteca. Y entonces al unir los pares, eso eran dos siglos aztecas. Es un tejido de isle que hace muchos años elaboraban en toda la delegación milpalta y en muchos otros lugares de México. Pero debido a la falta de magueyes en milpalta, ya muy pocas personas lo hacen. El tejido del ayate le pertenecía a la mujer milpaltense, dedicarse a ello. Ya que este era el trabajo de las mujeres, el tener que tejer cintas para el pelo, fajas. El tejido de ayates para los hombres que se dedicaban al campo. Lo utilizaban para poner el maíz cuando recogían la cosecha. En realidad, un ayate tenía varios usos. Para poder hacer un ayate, las mujeres tardaban entre 5 a 7 días para elaborarlos. En algunas ocasiones, solo dos días, cuando la persona que lo tejía era joven. En milpalta ya son pocas las personas que lo hacen. En el poblado de Santana, Tlacotenco, es donde podemos encontrar a más personas. Esto se debe a que las personas que lo hacen son personas de ya avanzada edad. Además de que ya no hay magueyes en milpalta, y los pocos que hay, los barbacoeros de la zona cortan sus pencas clandestinamente. Es por eso que hacemos un llamado a la comunidad en general, para que haga conciencia de que no debemos de dañar la naturaleza que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!